El diario de Yucatán convoca un foro sobre este flagelo. Cuatro especialistas señalan logros y pendientes contra el feminicidio aunque en menor incidencia que en otras partes del país. En Yucatán ya hay agresiones extremas contra la mujer y las redes sociales no solo visibilizan esos casos sino también, los magnifican, afirmaron la secretaria de gobierno, una activista, una consejera de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, CODEI, y la líder estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Caminar, en un foro sobre el feminicidio convocado por el diario. Hay un poco de las dos cosas, respondió Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio e integrante de la Comisión de Seguimiento para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en Yucatán. A la pregunta, ¿hay más asesinatos de mujeres ahora o solo es una percepción por la difusión en redes sociales? Afortunadamente no hay feminicidio como en otros estados, como en el centro, del país, Campeche, Cancún, aquí, la incidencia es mucho más baja. ¿Yucatán ocupa el penúltimo lugar en feminicidios? Aunque no se hacían violencia, expresó Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En 2017 se cometieron 46 homicidios y 9 fueron tipificados como feminicidio, 19.5%, y en lo que va de 2018 suman 48 homicidios y 4 fueron feminicidios, 8.3%. Hoy, el 50% de las mujeres y niños de Yucatán sufre violencia, informó a su vez Marta Góngora Sánchez, secretaria de Gobierno del Estado. Sí percibo un mayor número de violencia, que no es nada más física, sino también institucional, psicológica y otros tipos, expresó por su parte Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Canirac en Yucatán. En el foro además se alertó que, aunque el Ejecutivo ya avanzó en poner las bases para atender los problemas de la violencia y los feminicidios, los poderes legislativo y judicial incurren en omisiones que dejan en desamparo a las mujeres. Si nosotros vemos al poder judicial no con mano dura en sus sentencias y existe impunidad, entonces está mandando un mensaje social de que eso está permitido, advirtió a Ninel Rosado Lara, consejera de la CODE. Si tenemos esta no contundencia en lo que nos toca hacer y si el Congreso del Estado no sanciona a las autoridades que no ejercen sus funciones con relación a la protección de los derechos humanos de las mujeres, entonces se está mandando un mensaje. En el poder judicial nos estrellamos de plano, es un poder corrupto, no tiene sensibilidad en cómo destruye las vidas de niños y mujeres, los jueces, ni siquiera leen los expedientes, denunció a su vez a Delaira Salas. También falta que el Congreso legisle sobre otros tipos de violencia, como laboral y política. Las cuatro asistentes coincidieron en que el problema de la violencia se puede reducir enseñando a las personas, sobre todo a los niños, los valores de respeto y tolerancia y que la mujer y el varón tienen igual valor. Igual coincidieron en que la solicitud de la alerta de la violencia de género contra mujeres es importante porque visibilizó las agresiones. Fue una llamada de atención ciudadana y el Ejecutivo dio prioridad al problema y mejoró servicios en sus ventanillas de atención a las víctimas. En pero, reconocieron, falta mucho por hacer. Estaría para el siguiente gobierno, estatal, darle seguimiento a las mejoras y recomendaciones, apuntó Alejandra Pacheco.